Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y esto es Tips in Bits de Kaysen Consultores en un proyecto llamado Kaysen Knowledge para generar contenidos en español, pequeñas dosis de conocimiento que nos permitan estar pues de manera continua y frecuente aprendiendo cosas nuevas. Esto es entonces Tips in Bits. El día de hoy queremos hablar contigo sobre cómo sí se puede medir el impacto y la efectividad de una persona y de su liderazgo y el impacto que esto tiene en las interacciones con otros. Existen muchas, muchas maneras y evaluaciones para medir el liderazgo, sin embargo no todas las maneras de evaluar a una persona pueden medir el impacto de la personalidad o el impacto de cómo es uno en las interacciones con otros y entonces esto es sumamente importante sobre todo cuando uno quiere mapear o quiere ver cómo están las distancias de las interacciones de una persona o yo con otras y cómo poder mejorarlo. En ese sentido entonces queremos nosotros el día de hoy platicar de este tema. ¿Cómo medir el impacto y la efectividad de una persona y sus interacciones con otros? En la realidad, en la práctica, normalmente cuando hay un tema que podríamos pensar de liderazgo se nos ocurren cosas muy sencillas o simples. Hay que darle un curso de liderazgo, ¿verdad? Demosle una conferencia de comunicación efectiva o pues vamos a integrar al personal, hay que hacer una serie de dinámicas lúdicas, lo cual está bien, yo no estoy cuestionando las estrategias. Lo que habría que entender es que cuando uno habla de liderazgo pues está hablando de cosas que son mucho más profundas. Trabajo en equipo, liderazgo y comunicación son procesos de interacción social y el hecho de que sean de interacción social quiere decir que impactan en la cultura organizacional y por lo tanto la manera de medir no es nada más medir al individuo, sino medir las interacciones de este individuo con otros. Una cultura organizacional efectiva optimiza las interacciones sociales entre los equipos que tiene y también entre las personas que son miembro de todos los equipos. Entonces el reto que tenemos normalmente es este, es decir, cómo poder nosotros evaluar a personas, pero también conocer el impacto que tienen estas personas en las interacciones con otros. Cómo poder medir el liderazgo de una persona y también ver cómo mejora su efectividad en términos de las interacciones con otros. Y esto entonces que nos permita relacionar y medir la efectividad de las personas en los equipos, de los equipos y sus interacciones y el impacto de estos en la cultura organizacional. Con el mismo métrico, con el mismo sistema que puedas medir personas, equipos y culturas. Y esto empezará a darnos una mejor manera de evaluar las interacciones. Pero vamos a hablar hoy de cómo poder evaluar a las personas. Las personas se pueden evaluar por diferentes evaluaciones y assessments, pero existe un modelo que a nosotros nos parece muy interesante, que es este que se llama Simlog, que es un sistema de múltiples niveles para la observación de grupos. Si bien mide a través de las teorías de personalidad, el plus que tiene este modelo es que mide el impacto de la personalidad o de tu liderazgo en tus interacciones con otros. Evidentemente se generan, como en muchos de los modelos de evaluación, gráficas, gráficas de barras, con los 26 elementos que tiene este método, el cual no voy a platicar. Tenemos webinars más largos y extensos donde hablamos de este y otras metodologías, pero el método de Simlog tiene 26 reactivos y genera reportes de cómo es uno. Pero lo interesante de esto es que estas gráficas de barras se pueden plasmar en un campo de fuerzas o en un campo de plano cartesiano, donde la persona puede mapearse cómo es. También puede mapear las cosas que no le gustan de él y de otros, o sea, valores que rechazan, cosas que le gustaría hacer, ¿no?, tanto en términos de deseo y también cómo crees que te ven los demás, que sería la expectativa tuya de cómo crees que te ven los demás. Así repito cómo sería el deseo y la parte de efectividad. Mismo cuestionario que puede evaluar a una persona desde cinco perspectivas diferentes. Pero tampoco no te gustaría saber cuál es la diferencia que hay entre cómo eres tú o cómo es uno en base a una autoevaluación primero, como yo me veo a mí mismo, con respecto a un patrón de referencia que hoy académicamente es válido, que es el patrón de alta efectividad. Y en este ejemplo, por ejemplo, ver que tu curva es la azul y en comparación con el perfil de efectividad, que es la campana verde, pues tú estás nada más al 49%. Entonces tu nivel de efectividad en tu autoevaluación es que estás al 49%. Si se hace también a través de encuestas de otros que te evalúen a ti, entonces podemos también tener el resultado de lo que los demás dicen de ti, no solo todo tu evaluación. Este método es extraordinario y en este método sales al 50%. Tú te evaluabas al 49% de efectividad y el resto te evalúa que estás al 50%. Ahora imaginémonos que esto lo podríamos tener no solamente de una persona, sino de un grupo de personas que forman parte de un grupo o de una cuadrilla, de un team, como decimos. ¿Qué opinarían de eso? No me digan que no pueden ver ahí las diferencias que hay entre una y otra bolita, entre una y otra persona, basado en diferentes ejes cartesianos que tienen su significado, que ahorita no es tan relevante platicarlo, sino entender que se pueden medir esas interacciones sociales entre las personas y entre los miembros de un equipo que diariamente colabora junto. Podemos entonces también saber cuál es el porcentaje de efectividad de cada uno de ellos, visto tanto en la autoevaluación como visto en una evaluación donde todos se evalúan a todos o cada quien pide a 10 personas que los evalúe. Pero puedes tener la visión externa de cómo eres. Esto es sumamente interesante porque podemos nosotros entonces no solamente medir la personalidad de cada persona, medir cuáles son los valores que llevan sus conductas, sino también poder en base a un parámetro de referencia que existe, cuál es tu nivel de efectividad personal. Esto ayuda muchísimo porque entonces entender cómo es cada quien y entender las distancias que hay entre las personas de un mismo team o de un mismo grupo o que interactúan juntos en un área, nos permite generar un plan de trabajo para cambio, para poder desarrollarlo y ya después recursos humanos sabrá si les da cursos, si se necesitan coaching, mentoring o cualquier otro tipo de estrategias. La clave está en una retroalimentación como la que estamos viendo, en donde no solamente se puede ver la personalidad y la conducta de una persona, sino el impacto que tiene la personalidad en la interacción con otros. Porque finalmente lo que necesitamos es no solo dar resultados como persona o como empresa o como grupo, sino mantener la unidad de las personas que estamos en ese grupo. Por eso reiteramos resultados con unidad. Este modelo Simblog es muy interesante y permite el mapeo de interacciones sociales, por lo cual pues consideramos como ejemplo ofrecérselos en este tip. El liderazgo es un proceso social y requiere de conocer el impacto de la personalidad y los comportamientos en la efectividad de las interacciones con otros. Y esta definición de liderazgo basada en tu capacidad de generar interacciones sociales efectivas es un concepto inteligente, efectivo, que permite que no solamente des mejores resultados como individuo, sino que seas una persona que sabe optimizar las interacciones en un equipo de trabajo. O sea, eres un mejor manager. Dar resultados con unidad en el equipo. Este y otros contenidos los tenemos ya en nuestro canal de YouTube para que si tú gustas puedas verlos. Te suscribas a nuestro canal y toques la campanita. Nos va a dar muchísimo gusto que nos compartas, que nos hagas comentarios, porque es la manera en que podemos llegar a más personas en esta cruzada que tenemos de generar conocimiento sin costo para todos los que quieran aprender cosas todos los días. Hoy entonces se puede mapear la interacción con otros y el impacto que esto representa para tu liderazgo. Esto es Tips in Beats. 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 Gracias por ver el video